Don Felipe Valdés Leal de Santillo, Coahuila, entre suspiro y suspiro. Don Felipe Valdés Leal de Santillo, Coahuila, entre suspiro y suspiro. Don Felipe Valdés Leal de Santillo, Coahuila, entre suspiro. Don Felipe Valdés Leal de Santillo, Coahuila, entre suspiro. Don Felipe Valdés Leal de Santillo, Coahuila, entre suspiro. Don Felipe Valdés Leal de Santillo, Coahuila, entre suspiro. ¡Gracias! Entre sollozo y sollozo Reencuentro rojosos Y ya lo he olvidado de él Porque cantaba en mi vida Pero no lo castigo Que no me quiso ir con él Dios está tan bueno Que siendo justo y sé Me manda un castigo a ti Porque Nuestro puerto es fuerte Me hacen poder sin amor No más por todo De a mí